Oh Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Dieron que cantar a mis canciones Y yo canté unas cosas con la niña El fruto que desea ser un caballero Su peor ya pintaba algunas canas Le dijo, es un rico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Le dije yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Que siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Más nunca le reprocho a mis heridas Si se tiene que sufrir como no se ama Las más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Nos pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas Mujeres o mujeres tan divinas Y nunca GOTORCUS Mujeres a decir que sin felicidad Mujeres tan divinas Se lo llevó Esa hija está de magre Ya mi Dios se lo llevó Esa hija está de magre Recorrimos tantas veces Caminos en más caminos Éramos inseparables Casi como otro día Recorrimos tantas veces Caminos en más caminos ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo por mí ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo traigo en mi mente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser presente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Y a vivir como la gente Que falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar Por aquí tenemos a Damiancito ¿Qué estás comiendo? Buscoyoles Buscoyoles Están ácidos Bueno, entonces vamos aquí A deleitarles una rica fruta Dale Repartir Déjame en mí A ver cómo salimos Este Canciones muy bonitas Esas Las dos La verdad que sí Hablando de mujeres Sí Mujeres o mujeres Están divinas No hay otro camino Ajá Es que el hombre sin la mujer No es completo La mujer sin el hombre Tampoco Pero estaba diciendo La amiga Anita allí Que los hombres pegan cuernos Decía No todo Sí Va a repartar el pan Que a uno cada uno El pan con guinello Vamos a comer El 5% ¿Ah? ¿El 5% de qué? De que los hombres Son más traicioneros Que las mujeres Bueno, ahorita A los hombres a ver No podemos hablar Mal de los hombres Y tampoco De las mujeres No hombre, nosotros no traicionamos No ¿Cómo? No, el actor Sí va a Kervan ¿Cuál? Yo soy bien infiel Le digo en el video Ah, no, ahí sí Jajaja 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 Bueno, pues aquí estamos disfrutando De un rico ¡Ey! Caballito, miren! De un rico refrigerio Porque ya los huevos ¿Ah? Jajaja 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 Un hot dog ¿Has hecho aquel? Jajaja Allá ha metido El banano Jajaja 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 Si tiene elevado el potasio Porque Lo molesta Jajaja Jajaja Me gusta bastante Me gusta bastante Pero al comerla después me siento que me... Como que me... La respiración Tiene que tener algún contra contra la sandía Jajaja 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 Las ciruelas Las ciruelas Le... Le rompe los labios al comer mucho uno La lengua La ciruela La cereza Y es rico Repartan eso hombre Repartan eso, un parecito Cada uno los va a tocar Ahí estaba la navaja Forque lo parcan Tienes que ser cabalda, ve ocho somos hace como se anda la miembro ocho somos anda el ojito de miel va bueno y si un día usted quiere venir a convivir con nosotros aquí estar pues comiendo tal vez más banano puede venir hey los guineos que si son ricos aquellos que son así ve chiquititos manzana este por eso usted hacía puro plátano guineo yo pasaba este como tenía una plátana no pero así en sí no me vas a dejar mentir que no te echaste de refón de esconder en tu racismo guineo y te lo comas vos solo porque yo digo que estaba en una plátana yo lo haría escondería no había necesidad de esconder esconder uno cuando estaba más bonito y se le olvidaba cuando lo fuera ahí al negro esto cabal sacó las medidas sacaron la punta del a este si le dio bastante y a gabino a gabino le dio de en medio mirad mirad como está cortando no me no hubo no no son uvas son whiskyol como dijo que la si dijo así le llaman así de que vamos a ir despidiendo este vídeo o aquí disfrutando la verdad que rico se siente decirle que después de aquí pues tenemos una tarde de ensayo con lo eléctrico pues como les comentaba ahí miren una piedra de hechiza piedra de molera allí ve así de que vamos a despedir este vídeo y recuerde pues siempre continuar con nosotros pues falta lo mejor de lo mejor saludito